Es una presentación de Grupo UTG, la unión de barracas y ferreterías más grande del Uruguay. Bueno, la alta volatilidad en los precios del petróleo provocan cierta preocupación en algunas zonas del mundo y en varios lugares hay escasez, como por ejemplo el caso de Argentina. Se avecina el invierno Uruguay y la pregunta, como lo hacíamos antes de la pausa, es ¿esta situación puede llevar a que nuestro país tenga problemas en la generación de energía? Sobre eso trabajó Bruno Barrito en la tarde de hoy. Bruno, bienvenido. ¿Cómo estás, Nico? ¿Todo bien? Un saludo para todos. ¿Te acordás que en el día de ayer estábamos hablando de lo que sucedía con el caso de los precios en Argentina? Un 60% por debajo de lo que salen en Uruguay. Y todo esto de alguna manera hace referencia, por eso quiero hacer esta introducción, a todo el desfasaje de precios que hay en el precio del petróleo en el vecino país. ¿Qué es lo que pasa básicamente? Como sí sucede en Argentina, que en algunas zonas de ese país hay desabastecimiento del combustible. Las petroleras compran un precio bastante elevado y luego en el mercado interno lo venden a un precio más bajo, por lo que existen problemas con la demanda. Para poder cubrir esa demanda tienen que comprar el combustible refinado e importado, lo que tiene un valor más alto y deben pagarlo a nivel del mercado internacional. Y eso está de alguna manera provocando problemas en el consumo de combustible precisamente en el vecino país y que está generando importantes problemas en lo que sucede, por ejemplo, en las principales cosechas de estos meses allí por la vecina orilla. Para conversar sobre estos temas también tenemos que decirles que no va a haber problemas para lo que es la generación de energía en Uruguay. ¿Y por qué? Se lo vamos a mostrar. Hay que remitirnos a las décadas anteriores en nuestro país, cuando se empezó con todo lo que tiene que ver con la producción de energías renovables, a través de lo que fueron, por ejemplo, la creación de parques eólicos, los famosos molinos de vientos, que cuando solemos hacer ruta, algunos kilómetros por distintas zonas del país, podemos observar lo que son los famosos parques eólicos y los molinos de viento. Lo estamos observando en pantalla, por ejemplo, lo que sucede. Los molinos de viento podrían cubrir toda la demanda en Uruguay. Sí, como están viendo en pantalla. Por ejemplo, en el anterior quinquenio, entre 2016 y 2020, el 97% de lo que fue la producción de electricidad se hizo con fuentes renovables, principalmente la energía eólica. Tan solo un 3% de esa demanda se cubrió con lo que fue la producción de energía térmica, es decir, con petróleo. Esto, de alguna manera, nos hace hacer algunos comentarios, algunos aspectos de lo que tiene que ver con la producción de energías renovables, como, por ejemplo, está sucediendo en Europa. Al no ver tanta producción en algunos países de energías renovables y que son dependientes de lo que es el gas natural, principalmente de Rusia y Bielorrusia, los conflictos existentes, hizo que se corte esa cadena del común mercado en el gas, hizo que, de alguna manera, se dispararan en todos los países de Europa lo que son las tarifas de nivel de calefacción, así como también de energía eléctrica. Eso no sucedió en nuestro país por algunas razones. Y es que tenemos fuentes renovables de energía y que pudieron también, bueno, mitigar algunos precios, principalmente las tarifas de UTE en lo que es la energía eléctrica. Hay varios datos también que tenemos que mostrarles y refieren a lo que es la producción de energía eléctrica en nuestro país del pasado año, lo que fueron las ventas extraordinarias de UTE a Brasil por lo que fue la producción de energía. Esto generó, entre otras cosas, que aquí sí, la participación de la producción de energía técnica creció prácticamente en la energía térmica cinco veces en 2021, porque se tuvo que comprar mucho gasoil por parte de UTE a ANCAP. Esto generó ganancias extraordinarias en ANCAP y por eso también, desde algunos meses, lo que fue la venta de combustibles, el precio se pudo mantener, pero sí aumentó la producción térmica a través de tener más gasoil por parte de UTE. Y eso también hizo que UTE tenga, bueno, ventas récord a Brasil y que sea la empresa líder en el exterior. Por ahí pasa entonces lo que son las fuentes de energías renovables en nuestro país. Ahora, escuchando lo que decías en esta última parte sobre el tema de las ventas récord y demás de UTE, entonces, con esa situación, la tarifa, en este caso de UTE, ¿no debería estar más baja? Bueno, hay que decir varios aspectos. En una primera instancia, que sí, de alguna manera, los costos de producción, así como también los costos de lo que es la energía doméstica en nuestro país, es un poco cara en algunas formas, y en otros países, sí, está por arriba lo que es el consumo de tarifa residencial. No así, por ejemplo, en lo que tiene que ver con el consumo de energía industrial, ahí estamos bastante a la par con lo que es la competitividad. De estos temas, tuvimos la posibilidad de hablar con Ernesto Eylenter, es el director de la consultora 6G Ingeniería, que se dedica principalmente a analizar lo que son, bueno, justamente los mercados del petróleo y de energías renovables. Dijo que se tiene que empezar a hablar, sí, de la discusión de lo que es el consumo y la movilidad eléctrica, para que de alguna manera dejemos de depender del petróleo y podamos hablar de reducción de costos. Si le parece, lo vemos y lo escuchamos. El porcentaje muy alto de la energía son los derivados del petróleo, o sea, si miramos la energía como un todo, está la electricidad, pero están los combustibles fósiles, está la leña, la biomasa y otros energéticos que utilizamos. Y el gran desafío es transformar la movilidad a movilidad eléctrica. Si eso se lograra hacer, reduciríamos mucho más la dependencia del petróleo, bajaríamos los costos país y al final la energía que podríamos usar sería energía eléctrica renovable, podríamos instalar más molinos, más paneles fotovoltaicos y autoabastecernos y no tener que seguir importando tantos cientos de millones de dólares por año de petróleo. Bien, Bruno, ¿qué desafíos tiene Uruguay por delante? Bueno, estábamos recién observando lo que era la entrevista del senador del Partido Nacional, Sergio Botana. Allí te comentaba, Nico, todo lo que tiene que ver con sus proyectos que presentó para bajar el precio de los combustibles. E incluso te diría que no solamente en la última década, en el último quinquenio hemos asistido a esta discusión de cómo bajar el precio de los combustibles. Si hay que importarlos, si hay que seguir refinando, si hay que bajar algunos impuestos. Esa fue la discusión y también digamos que esta discusión aumentó con lo que es la nueva regla para fijar el precio de los combustibles, es decir, por paridad de importación que en alguna forma se respetó, luego se subió por debajo de lo que marcan los mercados internacionales. Pero no se debe ir por esta discusión. Recién escuchamos lo que decía el entero al respecto. Tiene que ver con lo que es la discusión para pasar hacia la movilidad eléctrica. Esto va a hacer que dejar de depender del petróleo, pero también dejar de que se sufran esos picos en lo que es el precio del barril frente petróleo. De alguna manera, si dejamos de depender del petróleo, también van a bajar los costos. Va a haber una mayor eficiencia con la movilidad eléctrica. Eso sí, tiene que haber una mayor inversión por parte del Estado, así como también distintos incentivos a las empresas, como por ejemplo incentivos fiscales. Aquellas empresas que adquieran vehículos con movilidad eléctrica van a pagar menos impuestos. Es una discusión que va a llevar muchísimo tiempo aquí en Uruguay, aunque si hay algunas metas, como ya dijo en varias oportunidades el Ministro de Ambiente, así como también el Ministro de Industria, estamos hablando de Adrián Peña y de Omar Paganini, de fijarse una meta que para el 2037-2040 dejen de importarse autos que tengan como principal energía la combustión y se pase hacia la movilidad eléctrica. Deberemos ver ahí, debemos ver qué es lo que sucede justamente con lo que es el mercado de los autos eléctricos y ver si realmente se puede llegar hacia esa movilidad eléctrica para poder bajar los costos de producción en nuestro país. En todo el mundo se está hablando de la electrificación de la demanda. ¿Qué quiere decir la electrificación de la demanda? Quiere decir, bueno, todo aquello que todavía usamos en base a combustibles fósiles, eso incluye no solo el gasoil, la nafta, pero sino también el carbón y el gas natural, son todos combustibles fósiles que extraemos del subsuelo. Todo eso, en la medida de lo posible, transformarlo a energías renovables y electrificarlos, que es la forma más eficiente de hacerlo. Tendría un doble beneficio. Por un lado, empezar a usar energía autóctona, el viento, el sol es nuestro, es gratis, está acá, simplemente hay que hacer las inversiones para cosechar esa energía que tenemos disponible, pero sí hay que gastar mucho dinero en vehículos eléctricos, que son más costosos que los vehículos estándar de motores de combustión, que usan nafta o gasoil. Todavía esa ecuación no está suficientemente volcada hacia que sea más barato el vehículo eléctrico que el vehículo a combustión, si no hay incentivos. Por ejemplo, en los casos de empresas que pueden deducir impuestos a la renta a través de la Comap, que lo que hace es instrumentar la ley de inversiones, que le otorga beneficios fiscales a quien invierte en tecnologías limpias, como por ejemplo un camión eléctrico o un vehículo utilitario eléctrico, ahí es clarísimo que es mucho más barato comprar una furgoneta o un camión eléctrico que un camión a nafta, porque la inversión tiene un beneficio fiscal importante. Por ahí pasan entonces los principales desafíos que va a tener Nico la, justamente, movilidad eléctrica que va a tener Uruguay. Para finalizar, dos datos no menos importantes. Uruguay es el que tiene la mayor cantidad de taxis eléctricos en Latinoamérica. Tienen aproximadamente unos 93 vehículos eléctricos en lo que refiere a esta parte del transporte público. Y otro dato es que Uruguay es el segundo país en el mundo, luego de Dinamarca, en producir electricidad renovable en el consumo. Así que de alguna manera Uruguay viene haciendo bien los deberes, faltan esos desafíos, veremos cuáles son las políticas que aplican los distintos gobiernos de aquí en más para que se pueda facilitar el transporte a movilidad eléctrica. Y el dato de los taxis eléctricos me sorprende. Exactamente. Y otro dato más, a nivel de América, para que tengan unidad, quien tiene más ómnibus eléctricos es Colombia, quien tiene más de mil unidades en este formato de energía. Muy bien, gracias Bruno. Hasta luego. Bueno, momento de una pausa, ya seguimos. Fue una presentación de Grupo UTG, la unión de barracas y ferreterías más grande del Uruguay.